es a los cañeros de los Mochis. Germán se convirtió en el jugador número 39 en la historia de la pelota invernal mexicana en pegar tres cuadrangulares en un mismo juego. El resultado corresponde al primero de la serie entre estos dos clubes de la Liga Mexicana del Pacífico. Y para hoy, el segundo de la serie, Algodoneros va con el surdo Tomás Dormin, Dorminí, y quien es segundo de efectividad de la Liga con 1.96 y líder de la misma en Ponches con 23. Cañeros designó a Jonás Garibay, que tiene un triunfo y dos derrotas en lo que va de esta apertura de la temporada. Mientras que en Culiacán, informa al Departamento de Prensa de los Tomateros de Culiacán que en noche de 17 imparables y una excelente apertura de Anthony Vázquez, Tomateros de Culiacán aseguraron el clásico de la Liga Arco del Pacífico derrotando a Naranjeros de Hermosillo por 11 a 6. Anthony Vázquez lució al llevarse la victoria con la apertura de seis capítulos con par de carreras y seis onches. Luis Mendoza sufrió el descalabro al ser castigado con 10 hits y siete carreras en tres entradas y dos tercios. Y este jueves, los lindas, o sea, los tomateros, buscarán la barrita de la mano de Manny Barreda enfrentándose a Jorge Luis Castillo en duelo que dará inicio a las 20 horas tiempo del centro de México, es decir, a las 8 de la noche. En Guadalajara, informan por parte de las de prensa de Guadalajara de los charros que imparables y rallies gordos, charros de Jarisco ganaron el segundo juego de la serie entre Venados de Mazatlán por 12 contra 10 y con ello amarraron la serie ante los porteños. Este jueves se concluirá la llave entre Zapopan y porteños. Os dejo que iniciará en punto de las 19 horas 15 minutos tiempo del centro de México y para lo cual estarán anunciados como abridores José Pablo Oyervides y Matt Gage en este duelo de Serpentina. Mientras que en lo que se refiere a Navojoa, nos informan los mayos de Navojoa que los mayos lograron superar un déficit de cinco carreras para alzarse con la victoria de 8 a 6 frente a Sultanes del Monterrey y así conseguir la segunda serie de la temporada 2021 de la Liga del Pacífico. El sonorense Rubio Acosta se llevó la victoria con la borde de dos entradas, un tercio en relevo, derrotado y mientras que derrotó el resultado Julio Ochoa y salvamento para Carlos Bustamante el cuarto de la campaña. Este jueves la serie llega a su final y los mayos volverán a recibir a la escuadra regimontana en punto de las 15 horas centro del centro de tiempo el centro de México. Y en Mexicali con extraordinaria salida del Yucateco Eduardo Vera en combinación con triple productor de Fabricio Macías en el segundo capítulo los Caballeros Águilas vencieron por cuatro a una a los Yaquis de Obregón para que así quedarse con la serie y extender su racha ganadora seis encuentros consecutivos que se ganan dentro de la Liga Mexicana del Pacífico. Eduardo Vera que alcanza su primera victoria lució dominante en el montículo al obtener su primera su primer triunfo de Tomateros de Culiacán donde lanzó para un espacio de siete entradas completas permitiendo cuatro hits una carrera que fue limpia concedió dos bases y recetó ocho chocolates siguieron el relevo Greg Male y Jake Sánchez que obtuvo su tercer salvamento en la campaña y la derrota traibó Javier Arturo López quien trabajó durante seis entradas y continuaron labor de relevo Eudir Fierro y José Alberto la primera serie de la semana entre Águilas de Mexicali y Jackie Obregón concluye el día de hoy a partir de las 19 horas donde se estarán enfrentando en duelo de derechos por Mexicali David Reyes mientras que por Obregón lo hará Dallas Martínez vamos a una pausa y regresamos está siendo informado con lo último del mundo deportivo Deportes 91 ya volvemos el verdadero buen fin es con mi tienda del ahorro acro refrigerador 9P3 silver estampado de 6.899 a 5.899 pesos seca y pantalla LED 39 pulgadas HD modelo SC39 HS950N de 3.999 a 2.999 pesos el buen fin es con mi tienda del ahorro válido el 23 de noviembre el gobierno municipal y el patronato cultural de Nuevo Laredo AC invitan del 13 al 26 de noviembre a vivir la cultura en nuestra frontera desde casa disfruta la experiencia del segundo festival cultural Nuevo Laredo con la participación de artistas de Argentina Ciudad de México Zacatecas Tamaulipas y Chiapas todos los eventos serán transmitidos por Facebook Live en la página del gobierno de Nuevo Laredo consulta nuestra cartelera en medios informativos y en nuestras cuentas oficiales gobierno de Nuevo Laredo este buen fin reinventa tu hogar con Home Depot aprovecha hasta 30% de ahorro en calentadores de agua con instalación básica gratis en marcas seleccionadas envío gratis comprando en línea y hasta 18 meses sin intereses en toda la tienda con tarjetas participantes más un 10% de bonificación pagando con tarjetas City Banamex consulta más detalles en homedepot.com.mx hasta noviembre 20 o a vuestra existencias en México está creciendo la esperanza un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad las propuestas y la alegría de nuestra gente estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar en cada ciudad en todas las regiones somos más los mexicanos con Morena y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México vente a Morena la esperanza de México juntos haremos historia la CNDH llega a 30 años y se propone un cambio de fondo con el objetivo de ser más eficaz en la defensa y protección de los derechos humanos y así transformarse en una auténtica defensora del pueblo es momento de reivindicar y dar una nueva dirección a la CNDH para dejar la simulación y actuar en favor de la defensa y protección de los derechos humanos con la austeridad que exige el momento que vivimos en México Comisión Nacional de los Derechos Humanos 30 años defendemos al pueblo él me enseñó a fumar cristal pero yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron pero mis hijos también no me han visto hacer eso si saben qué clase de mamá tienen porque saben toda mi vida me metí a chocho activo piedra cualquier gente que me veía le pegaba mis hermanos me hablaban ¿qué crees cómo tenemos un pedo? y como loca iba y me peleaba con quien fuera no me daba miedo caía a la cárcel el mundo de las drogas no es un lugar feliz busca la línea de la vida 800-911-2000 en HB esta navidad Santa está a cargo cebolla amarilla a sólo 18.95 el kilo vigencia 23 de noviembre tú decides compra en tienda o en hb.com.mx está siendo informado con lo último del mundo deportivo Deportes 91 ya volvemos dentro también de la información que tenemos esta tarde aquí en Deportes 91 con relación con el béisbol recibimos un boletín de esperando se encuentren bien junto con apreciables familias reciban un afectuoso saludo y hacemos del conocimiento de su conocimiento el siguiente comunicado oficial del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano el nicho de los inmortales del béisbol mexicano tiene el privilegio de dar a conocer la fecha de la asamblea de elección de los inmortales clase 2020 la cual se llevará a cabo el jueves 3 de diciembre del año en curso en las instalaciones del mencionado recinto a las 11 de la mañana asamblea integrada por el presidente del comité elector del Salón de la Fama Antonio de Valdés el presidente de la liga mexicana de la liga mexicana de béisbol Horacio de la Vega el presidente de la liga mexicana del pacífico Omar Carizales el historiador del Salón de la Fama el señor Horacio Ibarra y el director del Salón de la Fama de béisbol mexicano ingeniero Francisco Padilla Dávila en esta asamblea se está se estará llevando a cabo el conteo de votos para definir a los que pues estarán ingresando a la inmortalidad del béisbol mexicano clase 2020 los candidatos que aparecen en las cédulas son candidatos de categoría béisbolista Nick Castañeda Alejandro Treviño Antonio Pulido Francisco García Pablo Gutiérrez Delfín Omar Rojas Matías Carrillo Isidro Márquez Diricio Castilla José Luis Sandoval Eduardo Jiménez Luis Arredondo Herubiel Durazo Juan Manuel Palafox Roberto Vizcarra y Cecilio Ruiz en la categoría de de veteranos están incluidos los siguientes William el Barre Grillo Cerrel Jaime López Alejo Ahumada Ricardo Sandate y Jesús Chuy Moreno candidatos categoría cronistas están incluidos nuestro buen amigo de muchos años de Saltillo Coahuila Arnulfo Flores Junior Arturo Carretero Lara de por allá del Puerto Jarocho Jesús Durán Santelis de por allá del Pacífico Jorge Menéndez Torre Jorge Menéndez Torre en paz descanse uno de los mejores cronistas de prensa que conocimos en el béisbol y que el béisbol nos dio como amigo ya murió Jorge Menéndez Torre también otro Jorge Montano don Pepe Reina Arjona así como Francisco Gallo Rodríguez también cronistas de por allá de los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico el ingreso al evento a medios el ingreso al evento a medios de comunicación y público en general no será permitido debido a la contingencia sanitaria del COVID-19 este evento se podrá seguir en vivo a través de las plataformas digitales oficiales del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano que pueden ser Facebook live arroba salón de la fama del Béisbol MX el Twitter arroba SDF SDF Béisbol MX el Periscope arroba SDF guión bajo Béis MX MEX el YouTube Salón de la Fama del Béisbol Mexicano y firma atentamente el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano pues aquí está aquí está la invitación pero pues como se indica la misma no habrá acceso a nadie absolutamente nadie ni cronistas deportivos de llámense de prensa radio televisión ni tampoco público en general así es de que debido a la situación de la pandemia pues ahí está pues ya aclarado el punto sobre quienes podrán ingresar y quienes solamente son los integrantes del Salón de la Fama y a Antonio Valdés que es el presidente que se dejará venir desde la Ciudad de México para estar presente ahí en esta reunión tan importante para ver quiénes me parece que ya con anterioridad se había dado a conocer los que iban a entrar porque pues no se esperaba la cuestión de la pandemia y quizá quedó un poco en el olvido pero creo que si mal no recuerdo entre los que van a ser entornizados se encuentra el famoso Coyote Macapul Matías Carrillo cierta información mire usted en los eventos se están celebrando cuatro equipos dos de Guerreros de Oaxaca y dos de los Diablos Rojos de México equipos que llevan nombres de jugadores estrellas de ambas escuadras se dio a conocer que los Diablos Rojos están están triunfando con los equipos de los Borrejos Sandoval y Alfredo Ortiz informa el departamento de prensa de los Diablos Rojos del México que este miércoles en el estadio Alfredo Artelú o sea el día de ayer se disputó el segundo juego de la serie entre los equipos representantes del México Daniel Fernández que tiene tres ganados tres perdidos contra José Luis El Borrejo Sandoval que también tiene tres tres el triunfo se lo llevó con la estupendo labor monticular del abridor Adrián Aleo para la novena de El Borrejo Sandoval por ocho a una la derrota fue para el también abridor Amir Leal y para este jueves el tercero de la serie será ya se celebró a las doce del mediodía y los pitchers probables anunciados para este juego serían por el equipo Daniel Fernández Eduardo Mares y Gonzalo Flores por el equipo de José Luis El Borrejo Sandoval y otra información lo que ayer comentaba Lalo Ferreri un servidor sobre la suspensión de de ganó el béisbol de grandes ligas para toda la campaña del año entrante dos mil veintiuno es un fuerte golpe para el propio pelotero y pues no sabemos hasta qué punto no estén conscientes algunos jugadores pues ya no tanto que tengan que sea droga la que se les detecta en un topaje sino pues toman medicamentos complementos alimenticios que tienen algunas sustancias que son consideradas como no aprobadas dentro de los topajes que se ponen por parte de las ligas mayores y también el béisbol de México sobre el examen que se hace a los peloteros en esta ocasión Cano repito está suspendido para toda la campaña del año entrante y parece que los yanquis tenían algún plan pero pues ahora ya todo queda en nada vamos a otra pausa y regresamos está siendo informado con lo último del mundo deportivo deportes 91 ya volvemos este buen fin reinventa tu hogar con Home Depot aprovecha el 4x3 en puertas y ventanas y envío gratis comprando en línea consulta más detalles en Home Depot punto com punto MX hasta noviembre 20 o agotar existencias en H&B este buen fin Santa está a cargo por cada 100 pesos de compra ahorra 30 pesos en todo centro dermo no aplica en farmacia o bien compra dos higiénicos de 12 a 20 24 rollos y llévate el tercero gratis vigencia el 19 de noviembre tú decides compra en tienda o en hiv.com.mx en esta temporada si vas a pintar pinta con Beryl y un porcentaje de tu compra se destinará a terapias para ayudar a niños con parálisis cerebral y Beryl para agradecer tu compra te entregará pintura gratis únete al equipo pinta con confianza pinta con Beryl aplican restricciones este viernes 20 de noviembre resérvalo para el rey pero sigo siendo el rey homenaje anual a José Alfredo Jiménez escúchanos desde las 6 de la tarde y hasta el último trago y premiando la fidelidad al rey regístrate ya al 867 715 1111 de 10 a 5 de la tarde para una gran fiesta de regalos durante la transmisión cortesía de nuestros amigos Hospital San Gerardo Farmacia Joparox Ace Construplaza Agencia Nissan Laredo Cocina Marla Llantas y Servicios Dega Derafuente Group y Palermo Barbería llama ahora y disfruta por Estéreo 91 como nunca el homenaje a José Alfredo Jiménez 20 de noviembre desde las 6 de la tarde y hasta el último trago y en el último trago nos vamos con Telcel este buen fin estrena el smartphone que tienes en mente contrata o renueva tu plan Telcel y llévate el doble de gigas redes sociales sin límite y equipos con hasta 40% de descuento nuestros centros de atención y distribuidores están abiertos siguiendo los protocolos de higiene Telcel la mejor red con la mayor cobertura consulta términos condiciones políticas y restricciones en Telcel.com Consejo Prevenims número 30 para ti que vives con hipertensión la presión alta te pone en mayor riesgo de complicaciones si enfermas de COVID-19 por eso sigue las indicaciones de tu médico toma puntualmente tus medicamentos duerme bien come saludable y haz ejercicio en casa frente al COVID más vale prevenir Gobierno de México está siendo informado con lo último del mundo deportivo Deportes 91 ya volvemos la nota que nos comenta Matt Kelly comentarista de Ligas Mayores sobre la suspensión de Robinson ganó nos dice que las Ligas Mayores suspendieron por 162 juegos al segunda base de los Mets el dominicano Robinson ganó luego de que dice positivo por estanosol estanosol estanosolol una sustancia para mejorar el rendimiento anunció la oficina del comisionado el día de ayer esta es la segunda suspensión que ganó por violar el programa para prevención y tratamiento de las drogas en Ligas Mayores y había sido suspendido por 80 juegos en el 2018 luego de dar positivo por el uso de un dietético frecuentemente utilizado para ocultar la aparición de sustancias prohibidas en las pruebas de orina la suspensión de canó dará inicio cuando comienza la temporada 2021 quedamos extremadamente excepcionados cuando nos informaron sobre la suspensión de Robinson por violar la política antidopaje de Ligas Mayores dijo Sandy Anderson el presidente de los MET en un comunicado la transgresión es muy desafortunada para él para la organización nuestra para los fanáticos y para todo el mundo del deporte los MET apoyan completamente los esfuerzos de Ligas Mayores para eliminar del juego el uso de sustancias para mejorar el rendimiento esta es más o menos la nota en donde habla sobre la suspensión de canó pero lo que lo que le comentaba a usted sobre los planes que podían tener los Yankees dentro de la información que da a conocer hoy Ligas Mayores nos dice que el dominicano Robinson Canó Segunda base de los MET ha sido suspendido sin recibir salario por toda la campaña 2021 después de violar el programa para la prevención y el tratamiento de las drogas de Ligas Mayores antes de la noticia ya se esperaba que los MET fuesen uno de los equipos más agresivos de la temporada ya ya pasada y la suspensión de canó abre más posibilidad para el club ya que tendrán más dinero en su nómina y flexibilidad en el roster al club de Queens los MET se le ha vinculado con varios de los jugadores agentes libres del mercado además además de pues digamos de candidatos a cambio como el puertorriqueño Francisco Lindor y Nolan Arenado Cano iba a ganar 24 millones de pesos en el 2020 perdón de dólares en el 2021 y los marineros Seattle iban a pagar 3.75 millones de ese salario aunque Jeff McNeil podría jugar en la segunda base de los MET las probabilidades de que el equipo neoyorquino tratan de firmar a la gente libre DJ LeMahieu acaban de aumentar y quitarle a LeMahieu a los Yankees que sería una victoria para los MET tanto tanto dentro como fuera del terreno el nuevo propietario del club Steve Cohen tiene entre sus objetivos convertir a los MET de Nueva York el primer equipo de la Gran Manzana con Cano fuera del panorama también es más probable que los MET sumen no a una sino a dos estrellas a través de la agencia libre o bien en el mercado de los cambios aunque hay que apuntalar que Cano está bajo contrato por un total de 48 millones de dólares hasta el 2023 así es de que pues qué lástima caray imagínense todo el dineral que deja de ganar Robinson Cano para la próxima temporada y esto es muy lamentable como dice el propietario de los MET muy lamentable muy triste para el equipo muy triste para la afición y sobre todo para el béisbol de grandes ligas terminamos con una nota que da a conocer como ya está tomando en consideración la próxima serie del Caribe pues se dio a conocer por parte de de la de la organización del área del Caribe y en una nota de Héctor López desde la Ciudad de México comenta que los héroes de uno de los momentos más significativos de la historia de los tomateros de Culiacán en la serie del Caribe de dos mil dos tendrá un sitio en el recinto de los inmortales la confederación del béisbol del Caribe hace oficial el ingreso tanto de Adán a Mezcua como de Rodrigo López al pabellón de la fama de las series del Caribe a Mezcua participó como guinda en cuatro clásicos caribeños mil novecientos noventa y seis noventa y siete dos mil dos dos mil cuatro y en dos de ellos consiguió el campeonato noventa y seis y dos mil dos mientras que en los restantes resultó equipo subcampeón y de dentro de todo esto el 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 área del Caribe de la de la del Caribe el pabellón de los inmortales pues dio a conocer esto y hubo pues gran gran alboroto y gran gusto por parte de sobre todo Rodrigo López él expresaba que le hablaron de por allá de la República Dominicana y pensaba que podría ser pues no para jugar porque ya no está en condiciones de jugar que fuera un gran pitcher mexicano en ligas mayores sino que simple y sencillamente quizá lo querrían para alguna cosa dentro también del juego ya sea de comentarista del béisbol narrar los juegos etcétera pero le dijeron no le llamó para decirle a usted que será introducido al pabellón de los inmortales de la serie del Caribe junto con su paisano Adán Amesua y esto amigos pues no debe ser una satisfacción para el béisbol mexicano y sobre todo para los equipos de allá de la liga mexicana del Pacífico de tener a estos dos estrellas ya listos para ser de los inmortales del pabellón de la fama de las series del Caribe esto es todo lo que tenemos hoy aquí en el béisbol en Deporte 91 muchas gracias por su atención recuerde que la mejor vacuna para combatir la pandemia somos nosotros mismos respetando los protocolos sanitarios usar el cubrebocas estar lavándose las manos continuamente con jabón especial desde luego que es jabón de marcas pero que son especialmente como adecuados para lavarse las manos y también el gel sanitario y desde luego lo fundamental la sana distancia y pues no asista a reuniones donde se junte mucha gente porque ahí está un problema así es de que tómenlo muy en cuenta porque nosotros mismos somos los responsables de que se acabe la pandemia o que esta continúe con mayor intensidad muchas gracias en la cabina externa 91 mario mario dejando te saludo y te dejo el micrófono gracias don jesús un saludo y bueno pues vamos a corte comercial aquí en deportes 91 regresamos porque ya están nuestros compañeros aquí en la mesa regresamos está siendo informado con lo último del mundo deportivo deportes 91 ya volvemos en esta navidad llena de ofertas córrele córrele a esmar vino navideño majestic de 175 centímetros a 299.99 esferas maranelo rojas de 6 piezas a 32.99 serie de 70 luces claras o multicolor a 69.99 colgante blanco con plata maranelo a 2199 solo en esmar prohibida la venta mayoristas líder informativo es deporte líder informativo es cultura y arte líder informativo es lo mejor en noticias locales regionales nacionales e internacionales líder informativo es periodismo con seriedad Stereo 91 te invita a un viaje por el pasado transportate a la década de los 70 y 80 con la mejor música rock y pop que marcó nuestra historia en zona retro navega a través del tiempo en la dimensión musical de zona retro este y todos los sábados de 2 a 6 de la tarde solo aquí en Stereo 91 una buena costumbre en tu fin de semana 91.3 mantener la sana distancia se agradece porque así te cuidas y cuidas a otros por mantener la sana distancia gracias porque cuando ves a alguien te mantienes a dos metros gracias por mantener la sana distancia porque así evitas contagios unidos somos uno un solo México CIRT radio y televisión mexicanas este buen fin reinventa tu hogar con Home Depot aprovecha combo de calentador ring y bomba presurizador a 1.997 pesos y envío gratis comprando en línea consulta más detalles en home Depot.com.mx hasta noviembre 20 o otras existencias en H&B este buen fin Santa está a cargo Baffler Robson recargable 8 pulgadas link a 449 pesos tablet guía modelo A7 999 pesos o bien compra dos cosméticos y llévate el tercero gratis no aplica centro delgo y farmacia vigencia el 19 de noviembre tú decides compra en tienda o en H&B.com.mx en AutoZone estamos listos para la navidad amortiguadores strots y bases de amortiguador al 4x3 o aprovecha todos los accesorios Michelin para el interior del automóvil con 20% de descuento con AutoZone vas a la segura vigencia el 21 de noviembre 2020 para más información visita AutoZone.com.mx diagonal restricciones cada año el Senado confiere la medalla Belisario Domínguez para recordar al senador Chiapaneco que dedicó su vida al servicio de la patria conoces a una mexicana o mexicano que destaque por su ciencia o virtud en grado eminente envía postulaciones al sitio web medallabelisariodominguez.senado.gov.mx fecha límite 20 de noviembre Senado de la República cercanía y resultados está siendo informado con lo último del mundo deportivo Deportes 91 ya volvemos bien ya estamos aquí en Deportes 91 gracias gracias por su sintonía y bueno pues en un momento ya vamos a estar también en Facebook ya estamos en Facebook gracias por su sintonía compartan por favor la la transmisión porque así llegamos a más gente para que disfruten este programa deportivo Deportes 91 aquí en Estéreo 91 en el 91.3 de frecuencia modulada una buena costumbre en radio ya está con nosotros en el estudio Justino Silva Ramírez y mi compañero nuestro compañero también Jorge Salazar compañeros bienvenidos buenas tardes buenas tardes Mario buenas tardes Jorge buenas tardes Osvaldo Manuel Horta y Cabina buenas tardes estamos aquí para platicar lo que se viene en el repechaje después de una semana de ausencia del fútbol mexicano por la fecha FIFA pues ya tenemos listo el repechaje y ahorita lo vamos a platicar lo vamos a comentar Jorge buenas tardes buenas tardes Mario Justino y a Manuel ahí en cabina y a todo el auditorio de Estéreo 91 bien pues estoy viendo aquí el periódico Cancha viene una viene a media portada a mediados de las páginas donde se dice que prenden el fuego y vienen los directivos del Santos y del Pachuca mi rey ahí viene en la portada mi rey Alejandro Iraragorri que no te gana el fanatismo así le decimos allá en la comarca mi rey porque todo lo que nos ha dado de títulos la grandeza que ha hecho de este guerrero siete títulos verdad pero no todos con Iraragorri bueno dice Iraragorri Jesús refiriéndose a Jesús Martínez del Pachuca el día que quieras debatir seriamente abiertamente y de frente encantado de hacerlo pero ya basta de operar por atrás solo dime el lugar y la hora y ahí estaré en el Inter por favor mide las consecuencias que tiene alimentar rencores y manipular la pasión de las aficiones y dice Jesús Martínez no volveré no volveré a ser amigo de Iraragorri solo seré un compañero cada quien que se haga responsable de sus hechos y cada quien que tenga la conciencia tranquila ¿qué pasa con estos directivos Justino? por ahí dicen que ambos personajes tienen otro motivo para alimentar el fuego de su intensa rivalidad prenden el repechaje Santos contra Pachuca bienvenido Osvaldo Rodríguez buenas tardes ¿qué traen estos estos directivos de cuello blanco? pues desconozco rivalidades digo ese pleito ya lo traen ya viene es un odio deportivo obviamente es atrás es atrás por ciertos problemitas que tuvieron por ahí si mira es que dice que proyectan un odio deportivo por la enemistad que existe entre grupo Pachuca y grupo Orlegui que es el que comanda Alejandro Iraragorri dos facciones que se han dado con todo en épocas recientes con tal de defender sus ideas sobre el fútbol mexicano yo creo que es más creo todos son diferencias de opiniones en torno a sus equipos y al fútbol mexicano lo que pasa es que no si te acordarás cuando se volvió el ascenso y el descenso pues todo el mundo le echaba la culpa por ahí a Alejandro Iraragorri a mi rey entonces pues ahí está en pleito y bueno se presta el partido del sábado entre Santos y Pachuca en el repeche si es que dice que en el dos en el dos mil diecisiete Alejandro Iraragorri pertenecía al comité de comercialización de la selección nacional encargada encargado él de negociar los derechos de transmisión del TRI ese comité rechazó una presunta oferta de doscientos sesenta millones de dólares de Telemundo y América Móvil por los derechos de transmisión ah ya ya más o menos recordamos la cuestión de los derechos de transmisión y unos opinaban a favor y otros en contra entonces como no opinó a su favor Jesús Martínez con la idea o propuesta del grupo donde estaba Alejandro Iraragorri pues hubo esas diferencias y ahora pues les toca en lo deportivo no y aparte se arreció un poquito con lo del ascenso y descenso los grupos que estaban divididos los equipos en la votación y Pachuca estaba en contra lógico que de Alejandro Díaz Santos si y en esa batalla de dos Chucho Martínez ha preferido manejar un perfil bajo pero nunca escondió su molestia porque los derechos de retransmisión del TRI no fueron negociados a televisoras con una mayor capacidad económica lo que podría beneficiar a todos los clubes de la Liga MX pero por qué hablar de lo del pantalón largo cuando tenemos que hablar de lo deportivo ya adelante 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 Justino bueno damos la bienvenida Osvaldo que va a llegar ya nos lo vamos a Osvaldo bienvenido Osvaldo si no hablar del señor Martínez es hablar de uno de los empresarios deportivos más hábiles y con más colmillo para hacer dinero en base al deporte y sobre todo los nexos que tiene con el gobierno de Hidalgo digo se han hecho reportajes y ha habido muchísima información en donde recursos que no deben de aplicarse o no deberían de son canalizados pues en en beneficio de una familia verdad porque pues en sí el grupo Pachuca es manejado por una familia no existe un fideicomiso una institución pública en donde pues cualquiera puede acceder a pero han hecho cosas buenas muy buenas como la universidad del fútbol el museo todo esto tienen sus cosas muy buenas pero que si le hallamos ahí la rayita o la mancha es que muchas veces interviene el gobierno cuando pues se supone que no debería de estar así y aparte las televisoras échale ahí otra rayita al tija fíjate 14 años tiene Irara Gorri en Santos Laguna primero como directivo y desde el 2013 como dueño del equipo Santos 25 años tiene Chucho Martínez como propietario del Pachuca y en el 2011 adquirió al equipo León en el grupo Pachuca que es donde tienen también las acciones que a León lo maneja su hijo exactamente Jesús Martínez Jr pero hay que decir que estos ambos personajes inclinándonos un poquito más sobre Chucho Martínez ha aportado mucho al fútbol mexicano los equipos que ha ascendido y siempre ha tenido un buen ojo clínico para traer una muy buena directiva en su club tanto para la universidad de fútbol como para todo lo que ahí está en Pachuca también el museo del fútbol mundial y perdón el señor Martínez tiene acciones ahí también o sea todo está enfocado por el bien del fútbol es una empresa es un negocio y lo entendemos pero bueno ya en las cuestiones y Orlegui le va le va acercando los pasos también creo que va por el mismo camino con Santos con Atlas con Tampico Madero con la empresa toda esta Orlegui que en fin aquí lo importante es que es que los directivos del fútbol mexicano llámense también dueños de los equipos del fútbol mexicano Jorge Osvaldo Justino amigos de Deportes 91 que sumen al fútbol mexicano que vean por el futbolista que viene desde las entrañas de los equipos las fuerzas básicas y creo que ellos dos han hecho mucho también por las fuerzas básicas sabemos que hay extranjeros en estos equipos pero creo yo que si han hecho mucho por el fútbol mexicano Jorge el pleito viene también a inicios de los años 2000 en donde el equipo el grupo Orlegui o antes el grupo Santos o modelo empezó a patrocinar a los árbitros empezaron a aparecer los árbitros patrocinados con las insignias de Lala y por ahí Chucho Martínez y este grupo Pachuca estuvo en contra por ahí que se vieron favorecidos en ciertos juegos en ciertos campeonatos porque patrocinaban a los árbitros entonces por ahí empezó el pleito y ya después pues trascendió si ya mencionamos esto bueno los dejamos a un ladito los directivos vamos a enfocarnos al repechaje que ya empieza a partir del sábado y domingo perdón si y precisamente inicia el sábado con este partido si Santos Pachuca a las 19 horas allá en el TCM es que no le llames TCM es el estadio Corona en el complejo territorio Santos Modelo hay mismo donde está el estadio Corona si varios bueno es que no no tenía el conocimiento que bueno que me lo aclaras que bárbaro tú lo sabes todo en torno a eso es una una bocanada de oxígeno cuando uno redacta para un periódico que el cargo o el nombre sea así kilométrico ya te llevaste un párrafo y yo sé que es territorio Santos Modelo cuando trabajaba para el estadio sigue siendo estadio Corona cuando trabajaba para el mañana que venía un general general brigadier del diplomado estado mayor ya te llevabas un párrafo ya me denota vámonos eso sí y la verdad nosotros a veces nos ganchamos con lo que escribe en los redactores de los periódicos o de los medios por decir como dije yo TCM bueno es que así lo escriben y así se gancha uno y lo dice pero es territorio Santos Modelo sí es el territorio Santos Modelo es todo el complejo pero en el estadio es ahí en los memes le pusieron el terror Santos Modelo por aquí bueno ya hablamos mucho de Santos le estamos dando mucho protagonismo lo merece a las 19 horas Santos Pachuca un duelo lo veo yo parejo inclinado un poquito más a favor de Santos pero bueno a ver qué pasa Pachuca tiene contagiados no sé si van a estar listos todos los 14 que se declararon con Pequeos hace 14 días no sé si ya estarán listos Mario pero bueno creo que no es excusa hay un plantel de 30 jugadores que igual deben de estar listos para esto del repechaje y un duelo muy parejo igual puede ganar Pachuca igual puede ganar Santos aunque ustedes comentaban hace algunos días que la localidad no pesa siento que en esta ocasión aquí en el estadio Corona sí le va a pesar al equipo Pachuca aunque no haya gente sí exactamente es como si vas al Toluca lo que hablamos la otra vez es como si vas al Toluca al Demecio 10 le pesa a cualquiera al Demecio 10 por la altura entonces digo no yo difiero un estadio sin público no pesa o sea ni modo que las bocinas o la manera de poner el radio pero conoce la cancha cualquier futbolista profesional desde los 5 o 6 años conoce las canchas de fútbol tal vez el único puntito a favor y a lo mejor es mínimo es que a veces no siempre el equipo entrena en el estadio tiene sus instalaciones para entrenar cada equipo pero muchos de ellos prefieren también entrenar en el estadio previo a los juegos oficiales si no pesa el estadio Corona en todo el torneo perdón nada más con Pumas los demás equipos también conocen la cancha de los demás de los demás de los rivales entonces vayan y ganen al Santos es la casa del dolor ajeno no han podido ganar más que Pumas bueno tal vez lo que digamos en torno a ese sentido sale sobrando hay que esperar el partido a las 19 horas va a estar parejo eso sí y cualquiera de los dos puede ganar pero yo siento que la localía le va a pesar al equipo Pachuca si más con los contagiados que trae va a ir en equipo completo compartan la transmisión ya estamos en Facebook me inclino con Santos creo que cerró mejor el torneo tuvo un torneo un poquito más parejo con una regularidad positiva y un Pachuca lo vi más Gitanon entonces creo que Santos tiene más yo también me inclino a favor de Santos porque creo que lo vi mucho mejor que Pachuca y esperemos que los positivos del Pachuca pues obviamente no van a poder jugar pero yo creo que el plantel tiene con qué responderle a Santos y va a ser un partido pues complicado para ambos hay que decirlo que para ambos pero inclinado a favor de Santos muy parejo sí exactamente yo así también lo que te hago muy parejo habrá que esperar el otro que también pues no lo veo tan parejo veo el partido de Chivas contra Necaxa Osvaldo amigos también yo me inclino un poquito arribita a favor de Chivas pero con la diferencia de que Necaxa terminó embalado terminó embalado con triunfos consecutivos hubo este parón de una a dos semanas dos semanas ¿no? dos semanas y fue lo que nos preguntamos la vez pasada ¿a quién le va a beneficiar? ¿a quién le va a perjudicar este parón de dos semanas por la FIFA y por la cuestión del calendario del repechaje? creo yo que aquí tal vez le pueda perjudicar a Chivas no o sea vamos a ver a quién le va a perjudicar pero para final para empezar ya está perjudicado Chivas con la no presencia de JJ Macías y la lesión de Alexis Vega que son jugadores importantes y ahora se está pensando en quién crece en Oribe Peralta para suplirlo mal y de malas para Chivas ¿no Osvaldo? ¿cómo mueves tú el panorama de Chivas? y también Antuna está en tela de juicio porque jugó contra Corea y en Corea salieron ahí una cantidad de creo que ocho positivos de COVID hay que esperar y la esperanza del Guadalajara pues es que la gente que tiene en la banca pues demuestre por qué está vistiendo la camisa rojiblanca el Chelo Saldívar cerró con un gol ante Monterrey y el otro pues Oribe Peralta un veterano que tiene gol que sabe jugar estas instancias que tiene toda la experiencia y conmigo el mundo y creo que no hay mejor panorama que ante una fase de eliminación directa y que demuestre de qué está hecho el señor y en el Caxas impresión entrando de víctima como le gusta al equipo del Profe Cruz yo creo que va a ser un partido atractivo en donde la desesperación se puede comer al Guadalajara y la astucia con la que ha estado jugando y el buen fútbol que ha desempeñado en el Caxa puede ser un factor para que el Necaxa se clasifique con las ausencias del Guadalajara y aparte la irregularidad que el Guadalajara nos ha enseñado desde hace pues no sé si los últimos cinco años Jorge qué importantes son los encerrones entre comillas que tienen los directivos con el cuerpo técnico con jugadores en torno al repechaje porque ya están en camino a la liguilla a entrar entre los primeros ocho perdón a los cuartos de final una vez que termine el repechaje entonces si ya rescatamos al Necaxa de donde estaba con la llegada del Profe Cruz pues ya lo que hagamos de aquí en adelante saldremos ganando o sea tienen mucho que ganar el Necaxa Jorge y muy poco que perder sí definitivamente estaba viendo las estadísticas del Profe Cruz desde que llegó lleva un 67% de efectividad de los puntos disputados se pone ahorita arriba de cualquier técnico mexicano vigente en porcentaje de juegos jugados contra juegos ganados en fases de medio torneo para arriba una estadística tremenda la del Profe Cruz y pues lo de Chivas se pone disciplina ya está saliendo más a Mauri Vergara Ricardo Peláez se ve que el equipo está embalado y yo veo amplio favorito aún así que la buena rancha de Necaxa a las Chivas sobre Ne sí entonces yo creo que todos estamos a favor de Chivas bueno no sé tú Justino claro cómo no voy a estar a favor de las Chivas Mario bueno Osvaldo ni le preguntamos viene el otro duelo vamos viendo esos dos partidos que mencionamos son el sábado son para el sábado a las 19 horas Santos Pachuca y a las 21 horas dos horas después el de Chivas frente a Necaxa en el estadio estadio Acron sigue siendo Acron Acron todavía leí la otra vez la carta que le hizo a Mauri a su papá no sé si la leíste muy emotiva muy emotiva bien vámonos a los partidos del domingo Tigres frente a Toluca aquí en el Volcán en el estadio de los Tigres de la U de Nuevo León a las 19 horas un duelo también tengo mis dudas con Tigres y yo creo que Toluca puede ser impredecible el Toluca es impredecible fue impredecible durante toda la temporada y tuvo la suerte de entrar al repechaje pero creo ahí que tiene una excelente oportunidad Toluca de seguir trascendiendo aunque tal vez no lo morezca tanto por como estuvo en la temporada regular y Tigres para mí con todo respeto para los que le van a Tigres mi hijo le va a Tigres pero digo que también Tigres fue irregular con todo el plantel vasto que tiene creo que le quedó de hora su opción aunque claro ahorita está el premio de que están en repechaje y fue humillante porque Tigres tiene plantel para no haber tenido que entrar por medio del repechaje hubo tres etapas en el torneo para Tigres empezó mal después tuvo como cinco victorias consecutivas y después volvió a lo mismo si tuvo aquí bajos si pero eso no lo hace que sea peligroso la calidad de jugadores que tiene claro yo conociendo al Tigres y ya siempre decimos lo mismo que juega feo y todo pero Tigres siempre está ahí como que acelera si si como que en estos partidos le pone el extra y bueno Carlos Adrián Morales ahí hizo una declaración que dice que porque Tigres se siente en el cuarto grande y le dice Carlos espérense ustedes tienen siete títulos Toluca tiene diez quien será el cuarto grande si es una prueba calentando el partido ahí Carlos Adrián Morales el quinto grande porque el cuarto no es el cuarto los cuatro grandes es que volvemos a lo mismo Tomas, Chivas, Cruz Azul y América lo que mencionaba Justino de las sextas etapas de la temporada de Tigres por ahí le empataron cuatro juegos de último minuto entonces digo yo estaría también al pendiente de ver la versión de Guignac y compañía ese equipo que si sale a disfrutar cuidado van a barrer pero si empiezan a quejarse contra el arbitraje entre ellos mismos molestos el tuca gritando entonces veamos un Tigres pues diezmado en la cuestión psicológica y Osvaldo tenemos volvemos al tema Tigres juega en su casa en su terreno en su cancha que conocen al 200% pero no es garantía de que ganen el juego contra Toluca si no yo creo que el tema de la localidad también pasa por lo anímico por lo psicológico que estás en casa con el compromiso de dar ese extra no puedes no poder quedar fuera por estar jugando en tu cancha a pesar de estar a puerta cerrada hay ciudades que tienen ventajas caso específico Toluca creo yo que la altura de la ciudad de México también en algunos casos para los extranjeros les pudiera afectar en determinado momento la cuestión de la humedad la cuestión de la altura por tema del clima pues creo que estamos parejo porque no está haciendo el calor que normalmente haría en Torreón que normalmente haría en Monterrey o en los estadios regiomontanos pero sí creo que la localidad pudiera pasar más por lo anímico y sobre todo por el manejo de los jugadores dentro de su cancha ¿a qué me refiero? que obviamente en los sistemas que diseñan los técnicos viene un corte de césped viene un manejo de humedad en el césped acorde a beneficiar al equipo local y jugar con ese detallito en contra a quien visita esto se daba mucho en el estadio de Veracruz en su tiempo que cuando el equipo jugaba en la portería de tal puerta les abrían los accesos para que el aire le jugara en contra a los arqueros de acuerdo a la portería cambiaban el medio tiempo cerraban esas puertas y además te recibían con la cancha regada en humedad en el puerto lo mismo hacían en Ciudad Victoria con los correcaminos que jugaban a las 3, 4 de la tarde cancha mojada era el infierno para los jugadores a las 4 en el cojado es decir esos detallitos pudiera hacer que el equipo local los maneje a su favor el hecho de que Tigres juegue más al toque al ras el corte del césped te lo pudieran manejar en ese sentido pero bueno ya son detalles muy técnicos que a lo mejor es difícil de apreciar en un partido ahora a las 7 de la noche ya va a estar más agradable quiero pensar a mi me tocó hace algunos años ir a un partido a Tigres-Chivas y justamente en el medio tiempo se vino un aguacerón que duró nada más el medio tiempo no me nos sirvió como un refresco fuiste a ver a la Chivas fui a ver me invitaron a ver Tigres-Chivas bueno fuiste a ver a la Chivas no fui a ver al Tigres-Chivas en este partido me inclino me gustaría que pasara Toluca pero creo que Tigres va a salir avante por el plantel que tiene me gustaría pero me gustaría o sea no no me gustaría que pasara Toluca pero por el plantel que tiene Tigres como dices tú Tigres tal vez va a acelerar si le da presión Toluca Tigres va a tener que meter la doble presión para salir adelante con el resultado no me gusta me inclino por Tigres tú yo me inclino por Tigres por la calidad de jugadores que tiene siento que Tigres Jorge no definitivamente Tigres Tigres voy Toluca Toluca nos pongan la quiniela bueno vámonos con el de Monterrey-Puebla creo que Monterrey va a ser un yo creo que todos coincidimos no bueno me adelanto pero creo que en el papel Monterrey es favorito en este doble contra Puebla Puebla es lo que decimos de Necaxa que pierde Puebla no está la situación de Necaxa tiene mucho que ganar si elimina rayados y poco que perder si es eliminado pero creo que a lo mejor le puede hacer la vida imposible aunque Monterrey juegue en casa también y lo que podría haber sido una fiesta en Monterrey con estos dos partidos de repechaje digo desafortunadamente pues por la pandemia no los estadios van a estar solos pero yo también me inclino por rayados creo que el poderío futbolístico que tiene rayados va a pasar sobre Puebla saludamos a Claudia Coronel que está en transmisión también el licenciado Mario de la Mora nos está escuchando dice que le va a las chivas gracias Tocayo saludos licenciado Mario de la Mora y también el ingeniero Carlos Dávila pues ahí está también escuchando el programa saludos Jorge este duelo Monterrey Puebla no sé yo no por rayados yo la verdad este el planteamiento táctico que hace Juan Máximo Reynoso en sus líneas de cuatro o cinco por ahí lo también durante la semana ha estado declarando Valdito Martínez que tienen ahí varias sorpresas en cuanto ordenar el equipo bien de atrás hacia adelante aquí la verdad si Puebla lo lleva con un empate a las últimas instancias puede darle un buen susto a los rayados yo voy Puebla yo siento que es a lo que va los equipos es en serio que le vas a Puebla perfecto no tiene no hay aberración no 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 nada como unos unos que yo conozco no conozco conozco unos equipos no conozco los por otros jugadores que hemos por ahí tenido la oportunidad de platicar como un Rogelio Chávez he estado conociendo los planteamientos que hace Juan Reynoso desde su paso por Bolivia y otro y la verdad si hace una buena apuesta en la defensa le va a complicar a Rayados si Reynoso conoce obviamente el fútbol mexicano muchos años con Cruz Azul fue un ícono importante de Cruz Azul Juanito Reynoso este jugador peruano ex jugador peruano que dirige ahora al equipo de Puebla y le ha dado la confianza a la directiva ahí está con Puebla pero si comparamos el plantel de Monterrey hombre por hombre estamos como en el de Tigres la cuestión es que salgan a jugar el domingo y van a arrasar al Puebla dice el ingeniero Carlos Dávila Toluca se le indigesta Tigres Toluca ha ganado los últimos juegos puede ser nada más que ahora nada más que ahora es el camino para pasar aquí la diferencia es que este es un partido de repechaje no es un partido normal se juega con otra mentalidad exactamente entonces ahí están estos partidos esperemos que Tigres juegue con otra mentalidad ya sabemos como Monterrey Puebla por quien te incluyas no creo que Rayados tranquilamente se va a llevar esa llave el Puebla ha hecho un buen papel pero la solidez que mostró Rayados en los últimos partidos póngale ahí un entre paréntesis el juego contra el Guadalajara fue muy circunstancial Monterrey no lo ganó porque no quiso lo pudo haber definido desde el primer tiempo desde el minuto 20 del segundo tiempo hubiera estado liquidado si Monterrey se aplicara si salen así el Puebla tuviera responsabilidad pero yo creo que en una instancia final el turco sabe perfectamente cómo mover los hilos qué decirle a su vestuario y plantear un partido en el que en el margen de la perfección tranquilamente se lo va a llevar a Rayados y ese es de los más beneficiados disculpen si avanza Necaxa y avanza Puebla en estas llaves yo creo que el flanque se van a encontrar los rivales en la siguiente distancia yo me voy por lo local nada más preguntarles imaginen que pase Monterrey Tigres Chivas y Santos contra los cuatro que están esperando sí o sea los ocho grandes del fútbol mexicano y para allá yo iba en estos cuatro partidos hoy y domingo de estos cuatro duelos de repechaje yo creo que la única sorpresa para mí en lo personal sería que Puebla eliminara a Rayados no tanto Necaxa Chivas no tanto Toluca Tigres pero Puebla Rayados sí me causaría esa sería la sorpresa sería una sorpresa no sé qué opinen ustedes sí definitivamente una pregunta que se me vino hacia la mente de repente ¿con quién te duele más perder Jorge que le vas a cruzar ¿te duele más perder con Chivas o con América? con América definitivamente Osvaldo ¿con quién te gusta? con Atlas ¿con Atlas? ¿más que con América? sí ¿es en serio Osvaldo? sí normalmente perder con Atlas es algo inesperado es vaya pero ¿por qué? si es el clásico jalisciense Osvaldo no es el nacional el clásico nacional lo ha hecho en las televisoras pero la cuestión del Atlas es como si estuviéramos aquí empieza a llover y te mojas no hay probabilidad de que te mojes es decir eso es y ante América pues es el rival que te hacen odiar es el antagónico que te pintaron como antagónico pero en sí pues no es que la historia del fútbol de estos duelos habla por sí solo Osvaldo a mí si me preguntan ustedes a mí me duele más perder con Chivas que con Cruz Azul que con Tigres incluso pero Justino ¿a ti con quién te duele más perder el Santos? con los Bravos de Juárez no, no ¿cómo? estamos en un programa serio los Bravos de Juárez la mitad de Ciudad Juárez es gente de la Comarca de Lagunera ¿cuántos años tiene Bravos de Juárez en el fútbol mexicano? es que nos quieren hacer lo mismo que nos quieren hacer creer que los Tigres que los Rayados para mí esos equipos del norte de Rayados y Tigres están abajo de Santos que se comparen primero y llegan al éxito que ha tenido Santos fíjate fíjate lo que te voy a decir dices contra Tigres o Santos perdón contra Tigres o Rayados pero ¿cuántos años tiene Bravos en la primera división? los que tenga lo que pasa es que hay un duelo y una rivalidad de tanta gente que hay en la comarca en Ciudad Juárez te digo medio de Ciudad Juárez es nativo de la comarca yo no comparto ese comentario pero te lo respeto por supuesto los equipos que mencionas pues sí duele más perder contra América que contra los Azul mil veces ¿contra América no te duele perder? América ¿qué me va a doler contra el América? es un equipo más aquí o sea los hemos eliminado siempre que nos toquen liguilla no, si hasta le aprendí una mecha no, no, no ya nos vamos compañeros gracias que haya buen fútbol el fin de semana y que nosotros continuamos en Deportes 91 mañana viernes pero ya el lunes regresa nuestros compañeros ya me imagino que no pasa el santo Justino Silva Jorge Salazar y Osvaldo Rodríguez gracias por estar con nosotros muchas gracias ya en el previo de la liguilla y a nuestro suerte a los bravos que se van de viaje a los bravos suerte también van a Monterrey ¿no? y gracias gracias a usted y no sale el hashtag el lunes gracias por estar con nosotros en Facebook Live y aquí por supuesto en Estéreo 91 gracias a Manuel nos escuchamos mañana lo último del mundo deportivo en Deportes 91 practicar tu deporte y mantenerte en forma es una buena costumbre mantente bien informado con Deportes 91 de Estéreo 91 síguenos de lunes a viernes a las 4 de la tarde Deportes 91 una buena costumbre en los deportes Estéreo 91 una buena costumbre en radio